Buenas, vamos a hacer la última mazmorra culminante Las mazmorras culminante y la ciudadela espinada, que viene a ser la mazmorra de espinas Para entrar hace falta la piedra de runa de tolerancia a espinas Como en todos los vídeos, recuerdo que estas runas se consiguen para poder subirlas de grado Haciendo la dimensional diaria de celínsula de Odín Allí entráis, hay un NPC y a cambio de monedas de las azules que dropean en la zona Os dan hasta 5 runas posibles de cualquiera de las que necesitéis En este caso serían las de espinas Nos equipamos, porque si no no podemos entrar Yo voy a sacar esta, que es la mazmorra entera que he hecho Y tendría que meter una de espinas, a más level mejor Yo la tengo 3 Y como habéis visto, para entrar requiere tenerla puesta Una piedra culminante de las azules Y a más alta tenga la runa, más vas a poder Yo por ejemplo el nivel 5 no lo he podido hacer, porque requería una runa level 3 Yo la tengo ahora, así que va a ser sorpresa No sé si la voy a poder pasar o no, pero bueno La piedra plantada la voy a tener Lo mismo no la puedo acabar, pero bueno Al menos enseño el mecanismo y lo que vais a encontrar ahí dentro Pues la guis aquí y a entrar en mazmorra No sé si la tengo ocupada, sí Pues nada, vámonos Mazmorra culminante de espinas Me lleváis la build, más potente que tengáis Yo la mía no es demasiado fuerte Mascota, si en cuanto atravesamos esto empieza el contabilizador Os aseguráis llevarlo todo puesto Perdón, estamos aquí desfriado porque salía a una ventana abierta un día de viento Y desde entonces tengo la garganta hecha a mi hija Pues nada, empezamos la fiesta, toda velocidad, no hay mucho más Pues nada Contrante lo matemos, mejor Y por supuesto, no dejamos testigos Porque si no, no podemos entrar al boss Ahí va, mira que bien Convinientes, se vienen de arriba y todo, ya Son unas media de astas, pero bueno Ahora tendré que ir a buscarnos Algunas personas Están en el golecito Pues nada, parece que dan buena pasta Son bichos de 290 moneditas Pero bueno, me lo da una piedra Aquí sale ninja, eso si lo recuerdo Me aseguramos de no dejarnos a nadie Y avanzando Quiero ir a un poquito más de fuerza esta Vale Limpito Somos oscuristas y seguimos avanzando Recuerda que hay ninjas en la zona y esas cosas Si, son Personajes de oculto que en el momento que veis Aunque parezca la zona que está libre no lo está Vale, el siguiente es el patio El patio vecino este Yo sigo prefiriendo hacerlo así Así más seguro que no me dejo ninguna de atrás Vale No se nos queden ninjas escondidos No se nos queden ninjas escondidos Cuanta gente No se nos queden a ver nos dejamos supervivientes a ver avanzando si no yo me he dado el golem y me costo de estar este tío es muy puñetera porque se alejan y se me quedan atrás estos tíos aquí discretamente pasamos por el centro y así sin llamar la atención como que no quiere pasar pero que se abre la apertura hacia el boss y nada me cuesta lanzarla madre mía tía se pone a petarambona a ver a ver yo soy una vecina esta en la zona y viene a hacerte una visita yo venia a pedir sal la pelota la pelota la pelota la pelota que mala la pelota 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 una pelota y un peto me parece que era un bares para medir Y de pasta ya veis viendo, va dando casi 300 moneditas y algunos casi 600, vale, los ninjas. En el momento el escorpión es una poción de maná, de experiencia, ¿no? ¿Experiencia de maná? Pues mira, no lo mal. ¡Buenas! ¡Au! Yo quiero esta cosita. ¿Dónde se queda? ¡Oh! ¡Puñas de fuego! Dejadlo por ahí tirado. ¿Seguro? ¿No? ¿Está vigilado? ¿No vale? No quiero oír a la voz así todo flipante. Y además me parece que no se ha abierto, ¿no? Bueno, por si acaso hubiera ninjas escondidas. Bueno, pues nada. Bueno, se ha abierto perfecto. No me ha dejado ningún ratoncito vivo. Vamos por ti. Es que después del último ya, este ya sabrá poco. Este ya sabrá poco. O sea, estoy contenta hoy. Hoy estoy contenta. Me da igual tener patio todo el día. que poca gente pero que pero que pero que pero que toma bola vale pues esta es la recompensa de primer level cositas, muchas cositas no tanto como la ultima hostias eso me va a costar a mi olvidar ese boom vamos al level 2 vamos a ir al level mejor lo pasais y que no se os olvide ninguno esto es bonito aca esto es lo mismo a la anterior a ver que se escucha como buenos amiguitos eh, esto de aqui eh, me quedan cristales pues nada, vamos para alla tras ante izquierda tras ha hecho una esquiva perfecta vale, espero que la he cortado por el mundo siguiente parece que por esta escalera que sitio mas que sitio mas oh, weh, weh en torno a salario de ninjas que no me quiero dejar los ninjas son bichos raritos y no vaya a ser que no se vengan conmigo eso fue un ninja eso fue un ninja eso fue un ninja voy a tirar el puñetero por fin joder no veo ninguno no veo ninguno no veo ninguno vamos no veo ninguno no veo ninguno ahora como llegas aqui como llegas aqui parece muy bien que se muriera vale, queda alguien vivo, no se ven al pie pues nada, corre, 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 siguiente quedan 5 minutos, salón grande vale, todos muertos, dame la vueltacita de honor voy a subir a ninjas, yo que se, a los coreanos, no mete aquí siguiente sala un montón de espadachines, oh, estos son mis que he salido que más puñetado son arqueros y además no se quedan quietos, o sea, una pesadilla cualquiera aquí, 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 aquí. ¿tú con quién estás? pero me dejé tirar, hombre, que te pregunta, ¿os enfadáis ahí? No te quismiquis Vale, tenemos vos No se No se que va a hacer, pero no tengo buena pinta Su, 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 su Vale Ya esta, pero Pero que me haces Ahí Que me haces Au Bueno, pues eso El nivel 3 se completa Más o menos así Era el 2, no? No se Me confundo con el nivel 3 Vamos para acá Siguiente nivel Era el 2 Hay que se cambia el radar Antes de entrar en el nivel Voy a seguir en el nivel 3 Era el nivel 2 Así que este es el 3 Vámonos 7 minutos Vale No te lo fuiste No te lo fuiste No te lo fuiste No te lo fuiste Que es una foto No te lo fuiste Ya que era con tantos muertos Mejor Da muchos problemas Se teleporta Salta Te disparo Te dicen de todo Pero menos ¿Qué quieres de hacer? Eso no te lo dicen No, no A ver esta terminita es una sala con ella yo creo que lo veía venir ay, ay, ay no tenía cuidado todavía se espera todavía está vivo a ver, queda alguno sí, míralo estos son los problemáticos se esconden vale, no parece que hay llamadas pues nada, adelante au no, 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 no está donde pero, pero, vale, vale si insistes yo voy, eh o sea, si te pones así si te lo dices así con ese cariño vale, tío, vale llamamos para el animal ecuático venga, no pasa nada si insistes, vamos ves que cuando te lo dices así en alto y claro pues como que no te puedes negar ¿dónde va mi gol, eh? cacho, el salto de tazado vale, sale de voz abierta vale, eso en teoría no tiene que dejaros picar te ha pasado un poco, ¿no? a ver que limpia esto después no puede negar a morir conmigo pero las fracas te van a encontrar ya donde vayas mejor conmigo, ¿no? si soy más cariñosa y esas cosas a ver, a ver, a ver, de derecho último level, no, espérate bueno, sí para mí sí level 4 vamos a limpiar un poquito esto vale, a la carrera derecha, izquierda sí, sin dejarnos, ¿eh? vale, sin llamar mucho la atención pero trincándole al queren uuuh, son los escapadosos así, de forma discreta espérate eso es importante hay que comprobarlo y luego sorpresa y estás casi un tiempo ya no tienes un tiempo, Valvo porque tienes que recorrer la doña de la entera ve dónde se te ha escapado ahí, el ejemplar de tu ¿no? y ese que está ahí vacilando o qué se ha quedado quieto en plan de sí me has cogido pero es que paso de ti ¿sabes? se ha quedado en plan vacilo total a ver, siguiente flash 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 canasta anda tres espontáneos vale sala vacía perfecto siguiendo vamos a poner el post encima con lo que veo ¿no? según el mínimo para este sitio sí fue conflictivo eso lo recuerdo porque me aquí se me separaron una vez por eso no he dado contero nunca llegué al bot me faltaban bichos y era este pasillo que yo quise hacerlo todo rapidito que va me la jugó pero bien vamos a ver si te pones así ¿vale? a mí cuando me dicen las cosas así pues yo me entero ¿vale? tú quieres pelea pues ya está no te preocupes ¿vale? ya está ¿estás muy contento? pues vale feliz cumpleaños está por aquí por si acaso me voy a quedar ninja de esto escondido y no nos contaréis vale las salas se parecen mucho si ven el laberinto de habitaciones y tal se comparten mucho los niveles lo que cambia el nivel de los bichos ya ya vamos eso por eso bueno ¿me abres la puerta de voz o me has dejado la puerta de voz a la A? es que no la he visto por eso lo decía ahora se ha abierto a ver sale lo de derrota el jefe tres minutos vamos ya vale вот vale pues este es el premio del nivel 4 es que puede caer esto espera miro me ha caído miro me caía uno y quiero más Si es que esto ya es un vicio, me ha tocado un dorado, que por si no tengo mi dorado, no lo encuentro aquí, que susto a ver y este sería ya el último level que hemos hecho al principio y ya que estoy aquí lo voy a hacer por eso de que bueno da pasta pero bueno el level lo habéis visto al principio del día del vídeo mira que lo que hacen por eso es un peligroso porque te los deja de atrás y a lo mejor uno de los saltos coge y se deslinca y se resetea y ya potatala ya llega el último boss no lo encuentras tiene que recorrer el duñón entero pero a ver, si, vale, por si acaso y ya te la, te la he armado pero, pero linda, te la he armado pero buena y ya está muerto seguimos camino no sé lo que he hecho no sé lo que he hecho no sé lo que he hecho los pulks y ya cada uno con su clase pues lo va bajando como puede y lo más importante es el level y tener la runa de la zona que en este caso es la de espinas vale estamos en la sala de abajo las cuatro esquinas más mirando al dinero que va cayendo si cae alguna cosita la experiencia que da yo no llevo ninguna botella de experiencia extrañada aquí no ve nadie esto con más equipo y una clase de psv y esto es loco más y para que alguno escondeo pues nada salimos de las cuatro esquinas y vamos al pasillo final y y y ya pues el bicho final ese que suelta todas las pero a mí no podría me echar a esta vez me parece solamente la primera vez pero bueno por testearlo aquí estamos y 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